Música Hola gente como estan aqui estamos en un nuevo videito para el canal Esta vez que lo vieron ver en el titulo estamos en lo que viene a ser un truco de dinero infinito Duplicando auto sin ayudas el cual sigue funcionando y por eso se lo vuelvo a traer a lo que viene a ser mi canal Ya que mucha gente estaba viendo que le volviera a traer un truco El único problema que trae este truco es que basicamente tan solamente funciona para play 3 y esbo 360 Esto quiere decir que este truco tan solamente esta funcionando para las viejas consolas Y no para la nueva generacion de consolas Entonces si vio que este video tiene mucho apoyo pues basicamente lo que voy a hacer es intentar buscar un truco para nueva generacion Pero la verdad es que no hay ninguno por lo cual basicamente les traigo este cual sigue funcionando Ademas de duplicar auto sin ayudas ok Entonces basicamente antes de iniciar con lo que viene a ser este video Recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte para mas contenido diario de 35 online La verdad es que es un truco que la verdad esta muy muy sencillo Y al final de crear vamos a empezar con lo que viene a ser el video Y bueno chicos para este truco basicamente lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle Y lo tenemos que llevar dentro de los phantos custom del 8 Y basicamente lo que tenemos que hacer es tunearlo a top ok Basicamente este truco tan solamente funciona en los phantos custom del 8 Y por eso basicamente tenemos que venir a estos phantos custom para que basicamente lo podamos realizar ok Entonces basicamente si no sabes donde quedan los phantos custom del 8 Simplemente guiate por el minimapa del video Ya que basicamente se me olvido colocar lo que viene a ser la ubicacion Pero no importa Después de que teniamos el vehiculo a top Le tenemos que colocar absolutamente todo seguro Matricula basicamente todo lo vamos a tener que colocar Y despues basicamente lo que tenemos que hacer es llevar el coche afuera de los phantos custom Y lo tenemos que colocar en esta posicion ok Y tenemos que colocar lugar de aparicion ultima ubicacion Es muy importante que nos coloquemos en esta posicion Ya que basicamente aqui tambien funciona el truco al 100% Entonces basicamente lo espero que estemos que subimos a carreras creadas por roster Y nos tenemos que ir a la carrera que se llama bajo el desagüe ok O por el desagüe Y basicamente lo que tenemos que hacer es unirnos a lo que viene a ser esta carrera ok Que es una carrera de roster y basicamente todo el mundo la debe tener ok Entonces basicamente apenas nos estemos uniendo a lo que viene a ser la actividad o la carrera Lo que tenemos que hacer es simplemente dejar los ajustes predeterminados ok Lo utico que vamos a cambiar viene a ser lo del tiempo Y lo que viene a ser la clase de vehiculo ok En clase de vehiculo tienen que colocar la clase de vehiculo el cual tunieron ok Como yo tenia un muscle pues basicamente en clase de vehiculo coloque un muscle ok Pero si ustedes tunian otro vehiculo pues basicamente tienen que colocar lo que viene a ser la clase de vehiculo el cual tunieron ok Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente darle a jugar como siempre lo hacemos Y tenemos que esperar a que la carrera haga lo que viene a ser iniciar ok Entonces basicamente apenas la carrera inicie lo que tenemos que hacer es dar media vuelta Y tenemos que dirigirnos por donde me estoy viniendo yo ok Entonces basicamente como pueden ver aqui doy la media vuelta Y lo que tenemos que hacer es subirnos por lo que viene a ser esta ubicacion Que es como un como que si estuviera roto lo que viene a ser la pared Y basicamente tenemos que entrar por aqui ok Entonces basicamente apenas que entremos por lo que viene a ser esta parte Simplemente tenemos que entrar lo que viene a ser la puerta de los bandos cuyo ok Que como pueden ver se abre automaticamente Entonces lo que tienen que hacer es prestarme mucha atencion Porque esto es lo que determina si el truco funciona o no funciona ok Y basicamente lo que tenemos que hacer es abrir el movil Nos tenemos que ir a lista de actividades Y nos tenemos que quedar en lo que viene a ser esta especie de menú Ya que basicamente aqui lo que vamos a poder hacer es salirnos de la actividad Después lo que tenemos que hacer es esperar que se abra la segunda puerta de los bandos cuotón Y rapidamente lo que tenemos que hacer es acelerar y chocarnos contra lo que viene a ser la pared Y no vamos a poder dejar de acelerar Y basicamente después lo que tenemos que hacer es simplemente salirnos de lo que viene a ser la actividad ok Entonces basicamente nos va a ver lo que viene a ser la nube de roster Y basicamente tenemos que esperar a que cargue Si el truco nos ha salido bien vamos a ver que vamos a salir fuera de los bandos cuotón O basicamente dentro de los bandos cuotón Y basicamente vamos a tener que ver en el minimapa Si basicamente se nos marca como localiza Que basicamente en el minimapa Hay otro vehículo el cual ya tiene el localizador Esto quiere decir que en el vehículo el cual estamos montados en estos momentos Viene a ser el vehículo duplicado Y de que el truco nos habrá funcionado A lo que viene a ser la perfección ok Entonces basicamente como pueden ver ahora lo que voy a hacer es mostrarles Que estamos en la ultima actualización de consolas Para que puedan ver que el truco funciona en la perfección Y como pueden ver tienen las mismas placas los vehículos Para que puedan ver que basicamente los vehículos si están duplicados ok Entonces como pueden ver aqui estamos en la 1.27 Y basicamente también les voy a mostrar que basicamente yo estoy grabando el truco Porque ya mucha gente me estaba diciendo que yo no grababa los trucos Y como pueden ver aqui si los traigo que yo si los grabo Y como pueden ver aqui esta mi username de lo que voy a hacer la PC3 ok Entonces como pueden ver este truco recien grabado Y basicamente como pueden ver si funciona a la perfección ok Entonces yo recuerdo que me puedes dejar un like y suscribirte Y al final de las que ahora yo me despido Y nos estamos viendo en el proximo videito Chao chao ¡Suscríbete al canal!